suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cooles que tal estamos voy a empezar hoy con un tema muy importante y al mismo tiempo se ha convertido en algo muy grave aquí en españa en la liga española nuestra liga y es el tema del arbitraje aquí en españa el tema del arbitraje pues hay un gran problema hay un gran problema con el arbitraje de la liga española sobre todo y todo esto por culpa de un club que ha llevado robando pues décadas décadas en nuestra liga lo saben vamos lo saben los culés lo saben los béticos los sevillistas valenciaristas etcétera sea un club que llevan favoreciéndole los árbitros desde siempre desde que empezó la liga obviamente me estoy refiriendo a nada más y a nada menos que que real madrid de florentino pérez pero no primero escucha de este vídeo por cierto de canal real madrid y luego vais a entender todo yo voy a explicar todo y ustedes también seguramente lo vais a entender también dentro vídeo esto es una falta de respeto como decíamos al descanso una falta de respeto al fútbol a los profesionales del fútbol a los aficionados al fútbol todo lo que ha pasado otra vez con de burgos vengo echea al final el resultado y el juego del real madrid pues sí hablaremos porque hay que hablar pero sobre todo lo que ha vuelto a pasar en un terreno de juego con de burgos vengo echea como juez del partido como árbitro en un encuentro del real madrid y enseguida con imágenes como los vídeos que hemos emitido en real madrid television durante la semana con imágenes imágenes reales no inteligencia artificial imágenes reales de decisiones de árbitros como de burgos vengo echea que van sumando a su currículum en contra del real madrid decisiones que perjudican y hacen que el real madrid en ligas pasadas no puedan pelear por la competición estos dos puntos que se pierden hoy en el sánchez pijuán vete a saber si los vas a necesitar de aquí a final de temporada porque se van dos puntos has ganado uno remontando el real madrid lo vamos a ver con las imágenes del gol de carvajal del sevilla todo lo que tú quieras el fútbol el esfuerzo por la falta de respeto de este colegiado miguel ángel jesús de nuevo al profesional del fútbol y de nuevo al aficionado del fútbol si yo creo que por lo que viene sucediendo temporada tras temporada partido tras partido con ciertos árbitros llegue incluso a a llevarnos a la conclusión de que es un milagro que el real madrid haya podido conseguir un punto en el día de hoy habéis escuchado no las mentiras las manipulaciones y sobre todo el juego sucio contra los árbitros obviamente estos estos periodistas por llamarlo de alguna manera de cada real madrid pues se dedican a esto se dedican a acosar y a presionar a los árbitros normalmente el periodismo pues se dedica a informar a comentar los partidos a hacer un una crítica justa suelen ser neutros etcétera pero estos periodistas de real madrid pues como estáis viendo se dedican a acosar y a presionar a los árbitros con mentiras y obviamente con falsedades ustedes todos lo que lo que habéis visto el partido contra de real madrid contra sevilla pues hemos visto que que hubo una acción clarísima una acción de bellingham una entrada criminal salvaje una roja clarísima que el árbitro pues no se atrevió a sacar a bellingham ahora me vais a entender o sea el árbitro ha visto claramente ayer hemos visto en las cámaras que el árbitro ha visto estaba muy cerquita de bellingham y ha visto la entrada salvaje a rakitic y no quiso sacar la roja no se atrevió a sacar la roja y el VAR el VAR lo mismo el VAR pues tienen 100 cámaras en el campo y la ha visto también clarísima hizo la vista gorda y no quiso saber nada de la jugada el árbitros obviamente con las presiones de los jugadores del sevilla pues se vio obligado a pitar falta a pitar falta pero no le sacó ni tan siquiera la María de Liga es que todos hemos visto en directo que era una entrada una entrada de roja vamos clarísima vamos criminal y esto se debe al trabajo sucio que hacen los periodistas de Cana Real Madrid estas son las consecuencias del trabajo sucio que hace Cana Real Madrid presionan a los árbitros para que los árbitros tengan miedo a la hora de pitar pues justamente en este caso es lo que tenía que hacer el árbitro ayer es echar a bellingham pero no les basta con todo esto si no le critican los aciertos es como si fuera un juego de mafia o sea son cosas de mafiosos o sea encima que les ha favorecido han seguido atacándolo insultando al árbitro faltando de respeto con mentiras con jugadas que el árbitro pues ha acertado totalmente como hemos visto ayer el gol de bellingham pues era claro fuera de juego bellingham interviene en la jugada su talón estaba fuera de juego estaba adelantado y el gol es bien anulado y ellos lo saben pero pese a que lo saben pues siguen con su estrategia yo diría casi mafiosa de presionar al árbitro y para que siempre se equivoque a su favor y esto naturalmente no es todo hoy hemos visto la consecuencia del trabajo de Cana Real Madrid el penalti clarísimo a Joao Félix no pitado por el árbitro madridista que su hermano es presidente de una penia madridista en Alicante en Muera ahí está confeso esto es otra consecuencia del trabajo de Cana Real Madrid que penaltis como los de hoy contra Joao Félix pues el árbitro no quiere pitarlos no los quiere pitar ven otro sitio no lo pita y esperaos lo que va a pasar en el Clásico en el Clásico va a haber un robo monumental al Barcelona y ojalá me equivoque pero nos van a atracar en el Clásico y si no tiempo al tiempo pues bien ahora vamos con el temazo principal ayer Messi pues jugó su último partido con el Inter de Miami al menos este año 2023 o sabemos Inter Miami pues ha perdido contra el Charlotte por un gol a cero y hoy el astro argentino pues en una de sus redes sociales más famosa se ha despedido con una bonita carta de su todavía club el Inter Miami atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Messi pudo haber jugado ayer su último partido con el Inter Miami la misma fuente asegura que en estos tres meses que va a estar Messi sin jugar en la liga americana puede pasar de todo jugar en el Barça fichar por un club de Arabia o quedarse en el Inter Miami por mi parte ojalá pueda volver a nuestro querido Barcelona en el mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos ¡Gracias por ver el video!